good morning tiene rato que no hablamos sobre la importancia de los multivitamínicos acá tengo algunos algunos de estos son los que yo consumo y quiero darles un poquito de información y también hacerles reconocer la importancia de esto tengo lo que son probióticos hay diferentes presentaciones yo acá tengo en polvo en pastilla me falta el líquido ya se los he presentado pero bueno ahorita les quiero mostrar estos son los culturel súper fáciles de encontrar en todas las farmacias hay para diferentes condiciones que el cuerpo necesita por ejemplo estos son para lo que es regular la flora intestinal bueno y acá tenemos estos de evolution 18 estos son un poquito complicados de conseguir y el precio es un poquito elevado pero también es muy bueno y también ayuda a lo que es la flora intestinal y estos que son muchísimo más accesibles y que tienen ahora sí que es decir ahí se tiene un poquito más de versatilidad en cuanto a su función ya que ayuda a lo que es el cabello el intestino uñas y piel este es de sabor peach mango durazno mango y lo que me gusta de los vegano es que uno los puede complementar con el resto de los productos que son para el cabello y también lo pueden suplementar o complementar con estas vitaminas que son las grow h les son para prevenir lo que son las canas o si ya hay canas matizarlas irlas minimizando y que el proceso de crecimiento de las canas pues sea más lento entonces tenemos estas opciones luego por acá el magnesio si ustedes se van a tick tock o instagram y le ponen ahí magnesio van a encontrar un montón de vídeos yo no he hecho ninguno porque ya hay demasiada información tal vez podré poner a lo mejor una publicación sobre la importancia del magnesio pero las funciones en el cuerpo increíbles mi recomendación es que consuman citrato de magnesio de aproximadamente 500 miligramos una toma al día y van a encontrar excelentes resultados al cabo de tres meses en su cuerpo especialmente para aquellas personas que tienen espasmos musculares por ejemplo que se les entumen luego las piernas o que tienen la condición del nadador que se siente el pie como unos pies engarrotados super se los recomiendo y también para las personas que tienen problemas cardíacos como hipertensión para las personas que tienen problemas con insomnio también y ayuda mucho también para lo que es el tracto intestinal pero ese es más el óxido de magnesio que es el que tiene todavía más función sobre el intestino y en las anteriores condiciones son más para el citrato de magnesio súper importante la vitamina d a ver aquí hay una cuestión muy importante las personas que vivimos en lugares en donde el invierno es más largo que el verano y tomamos muy poco sol se recomienda que se suplemente el cuerpo con vitamina d ya que hay una deficiencia increíble y esta es una de las causas principales también de caída de cabello también en otros estudios se ha analizado que las personas que tienen alopecia androgenética pueden mejorar el crecimiento de su cabello junto con la terapia si consumen vitamina d mi sugerencia es que sea de 5000 unidades si es más baja no van a poder lograr aumentar el requerimiento que el cuerpo necesita este neutro acéutico súper importante y yo lo recomiendo mucho a mis pacientes que tienen problemas con irregularidades menstruales que están entrando en la perimenopausia que están en la menopausia que tienen problemas para concebir también y las personas especialmente que tienen síntomas premenstruales bastante marcados se los recomiendo muchísimo pero aquí habría que revisar a la paciente bajo un escrutinio que hago un cuestionario para ver si realmente el baitex es lo que se necesita y también la dosis porque dependiendo la condición del paciente es la dosis que se va a recomendar y el tiempo de toma entonces muchas veces puede ser contraproducente tomar un baitex si ustedes consideran que tienen todas esas situaciones pero realmente no necesitan de este nutracéutico sino más bien de otro ya que hay una variedad enorme hierro también para las personas que tienen problemas anémicos ya sea subclínicos o clínicos y ésta debe ir acompañada con vitamina c de slow release la toma debe ser de alrededor de tres meses para empezar a evaluar primeros resultados bajo un análisis de sangre y entonces así determinar si se debe de seguir tomando el hierro y la dosis o la combinación de hierro con otro mineral debe de ser evaluada también dependiendo la condición de el paciente yo se lo recomiendo mucho a mis pacientes que tienen problemas menstruales en donde el flujo es bastante abundante y entonces están presentando una carencia de hierro debido a esta situación y se las acompaño con vitamina c y con vitamina d porque muchas de estas personas presentan caída de cabello uñas partidas piel reseca etc y bueno ahí tienen un poquito de esta información recuerden que no es recomendable que ustedes autorrecentes suplementos o vitaminas siempre debe de ser bajo el escrutinio de un especialista porque como bien no puede hacerte nada o puede causarte algún daño este aunque sean vitaminas o suplementos muchas veces uno lo toma muy a la ligera y deben de tener cuidado otra cosita es que si tienen dudas preguntas pueden dejármelas aquí en el lapso del día se las voy a ir respondiendo con mucho gusto